¡Suscríbete al canal! 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 Nosotros para adelante y la verdad que nos encanta cansaditos y eso, pero bueno muy contentos, muy contentos la verdad Bueno, pues vamos a hablar de vuestro nuevo disco que es un disco muy galáctico como seguramente ya habéis podido escuchar y lo mejor primero es anticipar una de las canciones que lo integran que se llama puedes besarme, es lo nuevo de Camela ¡Suscríbete al canal! Pusiste fin entre tú y yo cuando me dijiste hasta mañana luego sonriendo me besabas nunca pensé que era un adiós Ya me curé pero dolió me dio por borrar fotos guardadas apenas me acuerdo de tu cara ni de tu voz se me olvidó puedes besarme cuando tú quieras que bueno es saber adaptarse a los tiempos y vosotros lo habéis ido haciendo con el paso de los años por eso tenéis esa legión de seguidores enorme, enorme Oye, por cierto ¿eso es un vinilo? Sí, esto es vinilo Hombre, ya no te acuerdas ¿no es tan grande que es? Sí, sí la película de Star Wars que la música te acompañe Sí, que la música te acompañe muy bien muy bien Bueno, ¿cómo surgió la idea de introduciros en el mundo de Star Wars de la guerra de la galaxia? Tengo que confesar que yo soy el friki de Star Wars Yo soy el friki confeso y la verdad que bueno que hemos marcado tendencias en nuestras portadas prácticamente acordaros que hubo una de Piratas del Caribe La de Piratas estuvo muy bien La de Piratas estuvo muy bien, sí luego estuvo una de Volleyball la de Gris también y bueno, y esta última pues bueno, pues yo le propuse esto a la compañía le pareció bien y para adelante Ángeles que conocía a Star Wars pero no es seguidora de ella Yo me acuerdo que dije bueno, a mí mientras que las ensayimadas de la cabeza me las pongáis en el desayuno La princesa leía En el desayuno sí pero la cabeza prefiero que no y oye, mira ha quedado muy chulo La verdad que me encanta Al principio, Ángeles ¿la cosa te convenció? A ver, como yo no soy muy seguidora de este... De friki No soy friki como él No soy friki como él Exacto Porque yo la ciencia ficción siempre me han gustado más las películas más de amor más románticas esas cosas así de intriga Estábamos entre esto y Titanic Y entonces A ver si se acaba el negocio casi mejor que el de... Pero a Dini de DiCaprio yo no le veía por ningún lado Qué mala eres Tan rubio no le veía Bueno Y bueno realmente pues fue algo que yo les propuse a la compañía y si a ello le unes el fotógrafo que hizo este maravilloso diseño que es Pedro Walker que yo le decía Pedro Skywalker y el director del videoclip que siquiera hablamos Mario Ruiz pues también frikis de Star Wars bueno, juntábamos tres que hay que se ve luego después el cariño puesto sobre todo Que muestras en el videoclip un dominio de la espada láser que para qué te voy a contar Sí, sí No, no y bueno y tengo ya ya me han regalado tres o cuatro espadas láser En serio He oído a algunos sitios a algunos medios me han regalado algunas espadas láser y tengo las casas llenas de espadas láser Me da a mí que no era la primera vez que tú te disfrazabas de Jedi Había hecho algún pinito pero con mi ropa con esto con lo otro así ni esto pero no como ha sido en la portada que me trajeron la ropa la trajeron la ropa que yo tengo en la portada y en el video y eso la mía la trajeron de no sé si fue de Estados Unidos o de la tienda oficial o algo de eso no sé qué realmente A mí me lo hicieron a medida ¿Qué pasa? Fantástico Hombre ya que hay que disfrazarse ¿no? Pues a medida Claro para que no fuera tampoco que fuera algo modernito que es lo que yo quería Oye, mencionaba yo el videoclip en el que también aparece Cristina Pedroche Sí ¿Y eso? Bueno, ahí tenemos la colaboración de primero si me permite de Anastasia Russo que es una niña de 10 añitos que la niña ya con 10 años tiene la carrera de actriz he hecho ya porque la niña es bueno, una maravilla y luego después de nuestra queridísima Cristina Pedroche a ver, Cristina ella ha confesado muchas veces de que ella empezó siendo fan desde muy chiquitita con Camela al conocernos pasamos a tener una gran amistad y de amistad ahora prácticamente pues es familia nuestra ¿no? O sea, a Cristina la queremos como si fuera de nuestra propia familia y bueno, y se habló se dijo Cristina tienes que estar en el próximo vídeo de Camela y ella vamos loca de contenta y ahí está y bueno Es un amor siempre está ahí para todo y luego está Anastasia que es la otra niña chiquitita que bueno, tiene 10 años pero habla 5 idiomas o sea, es una niña que viene con futuro en el cine porque vamos trabaja muy 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 bien nos dejó a nosotros sorprendidísimos de hecho la madre estaba preocupada porque tú fíjate el día de rodaje cuando estábamos allí estaba preocupada porque la niña había estado en Andalucía en Sevilla creo y había estado dos meses grabando una serie para Netflix que en su día pues saldrá lo que sea y la madre dice y es que viene con el acento andaluz y ahora no hay quien se lo quite y la madre dice bueno, pues mira pues ya no sabe 5 ya sabe 5 más el andaluz es una fenómena pero vamos la niña una esponja realmente una maravilla bueno, digamos antes de que se nos olvide que lo pasemos por alto que vas a estar firmando discos esa tarde a las 6 en la FNAC para toda la legión de incondicionales de Camela que ahí estaremos firmando todos los discos que quieran no obstante yo a nosotros como periodistas que somos nos gusta hacer comprobaciones entonces tú has dicho yo soy un friki de Star Wars bueno, soy pero a ver no yo tengo unas preguntas vale, vale que voy a hacerte para ver si es verdad adelante además lo vas a hacer fácil vas a tener 3 posibilidades a elegir vale ok venga, vamos en esa mítica escena en el que en el fragor de la batalla Darth Vader le dice a Luke ¿qué le dice? A Luke yo soy tu cuñado B Luke yo soy tu ex puedes besarme como vuestra canción claro, claro o C Luke yo soy tu padre me quedo con la C vamos bien vamos bien es una frase mítica sí, sí la que me dice yo soy tu cuñado es Ángeles que es mi cuñado yo ni yo soy tu cuñado cuñado Han Solo sí ¿cómo se llamaba la nave que pilotaba? A la requerense de aeronaves B el halcón milenario C ayayay paloma hasta yo la sé el halcón milenario ah esa la podía haber dicho ah sí me lo hubiera dejado esta se la dejo con el gesto lo he hecho nos lo permite ya la última Darth Vader el malo el malo Lord Vader de joven fue un jedi ¿cuál era su nombre? A Abelardo Rodríguez nothing B Mario Alberto Kempes nothing C este es un poco raro Anakin Skywalker va a ser ese ¿está C? hombre totalmente bueno, bueno, bueno ya me has pasado la prueba ya lo va conociendo ya la vas introduciendo pero es que la ha descansado por los nombres españoles muchas veces cuando me dicen que yo soy el friki de Star Wars que hay algunas cosas que se me van porque ya de hecho algunas me han preguntado y te juro que ha habido muchas veces que lo mismo a lo mejor no he dado con la pregunta o sea que facilitar facilísimo facilísimo o sea que dices que a las 6 en la FNAC a las 6 en la FNAC va a haber una de gente que no vea eso esperamos porque realmente bueno, con lo que hemos tenido ahora nosotros estamos deseando sobre todo pues de tener a nuestra gente que vengan a por este disco comentarles que les parece si les gusta pues hacernos nuestra fotito que nosotros sabes que somos muy de piel de muchos arrumacos de besos y bueno y esperamos que que bueno que pasemos un rato bueno allí divertido sois auténticos como la vida misma y eso nos gusta muchísimo y os va a gustar este es el nuevo single no me hables Camela como suena vamos a dejar que lo escuchéis pero antes damos las gracias a Dion y Ángeles por estar con nosotros un placer siempre nos vemos a Valencia y nos vemos enhorabuena porque lleváis muchos más años que Camela y que eso ya Estela me diga la verdad me has dejado de querer lo noto en tu mirada ya no eres lo que conocí ni siquiera